¡Hey muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo para el canal y bueno deciros que espero que apoyéis bastante el vídeo del sorteo de Black Ops 3 para All Gen y bueno pues ya que espero que lo votéis y tal y le deis a like pues os traigo un nuevo sorteo también es de Playstation 3 chavales y es un sorteo de nada más y nada menos que 5 cuentas super chetadas en GTA V online si chavales bueno pues lo único que tenéis que hacer es suscribiros a este canal, suscribiros al canal secundario que os dejaré el link en la descripción y bueno os dejaré en la descripción también mi Skype para que me agregueis simplemente y también darle a like si sois ganadores de una de las cuentas pues lo primero que tenéis que hacer es agregarme a Skype y cuando me hayáis agregado a Skype me lo decís soy el ganador tal no sé qué y me tenéis que dar un comprobante o enviarme un mensaje por Youtube que sería lo mejor chavales entonces ahí sí que ya intervendría el Skype bueno pues simplemente me llamaréis y me diréis primero lo que queréis en la cuenta el nivel, el dinero y tal y entonces pues simplemente yo las hago porque todavía no las tengo hechas o se tengan las cuentas pero no están chetadas y simplemente pues me decís el nombre y tal y bueno chavales hasta aquí el vídeo de hoy espero que le dejéis un enorme like que motiva mucho para seguir grabando y hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!